Escuchas One Million Sounds Mírame como estoy Tú me dejaste solo, baby Dame una santa Noche más Nuestra primera silla Que niña sabe lo que te hacía ver más bonita Me convencí de querer lo que este hombre necesita A tu lado cualquier muerto resucita Yo en todas las redes te sigo Perdóname si te digo Quiero algo serio contigo Y tú, sé mi calor en invierno Entiendo que por ti la cabeza estoy perdiendo Si será que se da, si no se da, ¿qué será? Que sea lo que yo quiero, pero quiero que se vea Porque me tienes perplejo mirándome al espejo Hablando solo como un mismo, pendejo Si será que será Si no se da, ¿qué será? Y yo quiero que se dé algo entre ti y yo, baby No me digas adiós Mírame como estoy Tú me dejaste solo, baby Dame una cita más No me digas adiós Mírame como estoy Tú me dejaste solo, baby Dame una cita más No debe ser complicado porque yo estoy muy fácil Agilizando el proceso, no te pongas difícil Que todo fluya sin miedo envolverte Ojalá logre convencerte Porque yo estoy convencido que eres tú y solo tú, tú la que quiero conmigo pa'l resto de mi vida Ojalá que te vea desde mi corazón Ojalá que me brindes una salida por ti Desde que te fuiste me gustas más Y te pienso más, baby En la forma en que me pegabas tu cuerpo Me dejaste pensando No me digas adiós Mírame como estoy Tú me dejaste solo, baby Dame una cita más No me digas adiós Mírame como estoy Tú me dejaste solo, baby Dame una cita más It's me El armamiento lirical, baby Prince En el ritmo Smoke the monkey Yeah Blah Make money records We are G for life, baby Wild music The Fresh Prince Coming soon Blah Smoke the monkey El mono